¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para esta semana. Pues va a continuar este patrón atmosférico que estamos teniendo en el que se forma nuestra vaguada maya, interactúa con la entrada de humedad desde los océanos y en altura se genera divergencia. Toda la combinación de todas estas situaciones meteorológicas van a seguir generando tormentas. De hecho, es probable que tengamos igual lluvias para estos días patrios, para estas fiestas patrias. Hoy les voy a explicar la situación. Así que no guarden el paraguas, aunque va a llover de manera disperse, no va a llover parejo, va a estar lloviendo fuerte en algunas zonas. De hecho, ya hay reportes de algunas inundaciones puntuales este fin de semana por efecto de las fuertes lluvias que se dieron. Más de 100 milímetros cayeron al sur del estado de Yucatán, según reportes de la Comisión Nacional del Agua, y parece que podríamos tener condiciones similares en el transcurso de la semana. Bueno, ahorita les voy a dar todos los detalles. Pues esta imagen es prueba de esta situación. La vaguada maya está muy activa, se activó bastante. ¿Por qué? Porque generalmente este sistema lo que hace es absorber toda la humedad que tiene desde el Golfo de México, Mar Caribe, desde su alrededor, acerca a Hacienda y se forman las tormentas. En este caso, tenemos mucha inestabilidad en el entorno que está absorbiendo esta vaguada maya, y obviamente las tormentas son más fuertes, por eso han estado dejando precipitaciones importantes. Vean, la fuerte convección que se está dando actualmente en toda la zona peninsular, que va a continuar incluso en el transcurso de la noche o hasta incluso la madrugada en algunas zonas de Campeche. Y esta situación, esta extensión de tormentas va a predominar en el transcurso de la semana. Obviamente actividad eléctrica, viento, es lo que estaremos teniendo. Esta es la carta de pronóstico para este lunes, ya iniciando la semana, pues vamos a tener este mismo patrón que les comento. En la península de Yucatán, la vaguada maya, activa, fuerte, generando convergencia de humedad, tormentas en toda la región. En la zona de Centroamérica, en los estados del sureste del país, la vaguada monzónica, convergencia de humedad, también generando mucha lluvia en toda la región. En nivel superior estaríamos teniendo una vaguada que estaría generando divergencia, y esto va a ayudar a que continúen las lluvias. Este es el pronóstico de lluvia para este día lunes. Vean ustedes, vean cómo la humedad o la formación de nublados se va metiendo al centro conforme pasa la tarde, conforme se forma la vaguada maya, y se va metiendo hacia el centro de la península. Las lluvias más fuertes se van a dar centro, sur, oriente de Yucatán, siguiendo esto la extensión o la orientación de la vaguada maya. Centro, sur, oriente de Yucatán, y la parte centro, sur, suroeste de Campeche, posiblemente occidente de Quintana Roo, también con lluvias importantes. Este mismo patrón vamos a estar viendo en el transcurso de los próximos días. Igual, noten ustedes la actividad eléctrica que se podría estar presentando. Además de las lluvias puntualmente fuertes, o incluso podría elevarse a más de 50, 75 milímetros de manera puntual, vamos a tener actividad eléctrica. Hay que tomar precauciones por los rayos que se podrían dar por efecto de estas tormentas que se van a estar presentando, y pues igual algo de viento fuerte en el momento del corriente descendente. Este mismo patrón vamos a seguir teniéndolo en el transcurso de la semana, es el pronóstico para mediados de semana, mismo patrón, exactamente el mismo patrón. Tal vez varíen las zonas donde llueva más, donde llueva menos, pero no cambia, no va a haber ninguna zona tropical, ningún sistema cercano que pueda ser diferente. Siempre va a ser esta misma situación, y pues es lo que tendremos. respecto al día del 15 de septiembre, 15 y 16 de septiembre, el pronóstico, lo preliminar nos está mostrando, aquí está el pronóstico, que podrían darse algunos chubascos, algunas tormentas dispersas por la tarde, eso estamos hablando de la tarde del 15 de septiembre, por si se empiezan a preparar para los eventos de la noche. Tormentas dispersas, principalmente en la parte centro-sur-oriente de Yucatán, le podría tocar igual algo a Mérida, en algunas zonas de Campeche y Quintana Roo, también tormentas para el 15, ya para la noche del 15 de septiembre, disminuye el potencial de lluvias, posiblemente solo llueva más o menos para la medianoche del Grito, el sur de Campeche, la zona de Carmen, la zona de Chetumala, en el sur de Quintana Roo, pero hasta allá, realmente las tormentas van a ser por la tarde, y mucho calor, temperaturas arriba de los 35 grados Celsius para este 15 de septiembre, y para el 16 de septiembre, la misma condición. Tormentas de manera dispersa por la tarde, después de mediodía, siguiendo el mismo patrón de nuestra vaguada maya, y mucho calor por la tarde, por si tienen sus actividades, estas fiestas patrias. Así que, otra semana, semana de tormentas dispersas por un fenómeno muy, muy regional, que es la vaguada maya, y para las fiestas patrias, tormentas, tormentas dispersas, aunque al parecer, para la noche del Grito, las condiciones meteorológicas van a ser cálidas, tal vez un tanto húmeras, pero el potencial de lluvias no va a ser tan elevado. Este es mi reporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Pinta con Confianza, Pinta con Verel, y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo.